Yo decía al comienzo del programa que cuando la ciudad de Marcos Juárez se refiere a íconos, a cuestiones que nos identifican y que hacen justamente la identidad de la ciudad, sin lugar a dudas Bertotto Boglione es una de esas empresas que es sinónimo de Marcos Juárez. Cuando uno nombra a Bertotto Boglione automáticamente nombra a nuestra ciudad porque ha sido una de las empresas con más historia y un gran presente. Por eso estamos en contacto con su gerente comercial, Pablo Capuano. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por atendernos. Bueno, en vos, felicidades a todos los integrantes de la empresa en este aniversario número 73. Bueno, muchas gracias y sí, la verdad que muy contentos, siempre estamos muy felices de sumar un año más. Y bueno, años particulares y los hay estos años que estamos pasando. Y bueno, dentro de todo nosotros siempre trabajando. Por ahí cuando charlamos entre nosotros decimos que somos unos privilegiados dentro de este contexto, de esta pandemia, de poder seguir trabajando casi interrumpidamente porque la verdad que tuvimos pocas interrupciones. Y bueno, todo lo que es el área comercial y toda nuestra parte, o lo que a mí me rosa, casi que tampoco paramos. Así que bueno, nada, muy contentos y acá estamos cumpliendo 73 años. Seguramente vos hablabas de un año muy particular, sin lugar a dudas para toda la humanidad, globalmente hablando también, no solo para nuestro país. Sin embargo, en ese año tan particular, el grupo económico que los acobija también, desarrolló tantas cosas que pareciera un año realmente de muchas iniciativas, de mucho desarrollo. Y en eso, Bertotto Boliones, parte de la historia de la ciudad y del país también ha sido un ícono de trabajo. Y eso es importante porque apostar no solo al trabajo, sino a la educación, a la formación como solución para nuestro futuro es muy importante. Sí, sí, es tal cual lo que decís, digamos, la empresa, independientemente de la parte comercial o productiva, también, bueno, tiene toda una parte social, donde aquí en la fábrica se da clase para un plan de terminalidad educativa. Hay muchos chicos que terminan la secundaria tomando clases aquí en horario de trabajo. También se están dando cursos de soldadura, como para que, bueno, gente que por ahí quiere trabajar aquí en la empresa, es muy difícil a veces aprender a soldar en forma particular, y bueno, acá la empresa está dando esa posibilidad. También con la idea de que cuando requiere recursos humanos, digamos, tenga disponibilidad más cerca. Así que, sí, sí, se sigue siempre apostando, bueno, al trabajo, tanto en lo que es aquí Bertotto Boliones, como bueno, el resto de las empresas del grupo, donde, como decís vos, en plena, o en años que no son tan particulares, es como que nosotros, bueno, no nos pasa lo mismo y acá se sigue trabajando mucho y se sigue creciendo mucho. Pablo, yo sé que en el marco del aniversario han preparado cuestiones que tienen que ver con promoción, inclusive una que se está armando, que se está preparando, que seguramente vos nos dirás lo que nos podés decir, nosotros conocemos algunos detalles, pero hay una promoción puntual que se relaciona con el año número 73 de Bertotto Boliones, ¿no? Sí, 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 la verdad que estamos ahí haciendo algunos anticipos en redes, bueno, te vamos a dar la primicia vos, pero estamos con una promoción donde vamos a hacer un 70% de descuento y bueno, algunos nos dicen que estamos locos. Pero bueno, la idea es que este mes de los 73 años vamos a hacer una promoción en tanques plásticos, la idea, bueno, de seguir apoyando, sabemos que nuestra zona es una zona 100% relacionada con el agro y bueno, si bien Bertotto en sí tiene una fracción, digamos, que está dedicada al agro, principalmente estamos en mercados como puede ser el mercado de petróleo, estamos en mercados de construcción, en otros mercados, pero sí tenemos una fracción que está destinada al agro, esta zona es 100% agropecuaria y bueno, todo lo que es el canal de tanques plásticos siempre está muy relacionado con el agro, entonces bueno, nos pareció que era una buena oportunidad, el agro está muy bien también con el tema de los precios, los commodities, sabemos que a ellos los está beneficiando y bueno, bienvenido sea, ¿no? Seguro que sí. La promo es el 70% de descuento en la segunda unidad, ¿así es? 70% de descuento en la segunda unidad, estamos armando unos combos de tanques plásticos, prácticamente de toda la gama, desde los más chicos hasta los más grandes y bueno, vamos a tener entrega inmediata incluso de los productos que estamos promocionando y vamos a salir por algunos canales de venta que no son habituales para nosotros, como puede ser Mercado Libre, Agrofai y lugares que por lo general no los utilizamos para comercializar, sí los utilizamos para comunicar, así que bueno, creemos que va a estar bueno. Sí, fantástico, realmente fantástico. ¿Y a partir de cuándo está efectivamente la promoción en marcha? Sí, mirá, es inminente, ya te digo, hemos estado haciendo algunos anticipos en redes, ahí generando un poco de expectativa y bueno, seguramente este fin de semana lo vamos a poner ya en el aire la promoción. Bueno, si ha caracterizado algo a Bertoto Boglion es la evolución y la permanente adaptación a los nuevos tiempos y sabemos que también hay nuevos productos que tienen que ver, por ejemplo, con estaciones de servicio y la posibilidad de brindar un nuevo servicio a estas estaciones. Contame cómo es. Sí, sí, desde hace un tiempo estábamos desarrollando algunos equipos complementarios para las estaciones de servicio, hoy se agrega un producto en algunas estaciones, principalmente en las estaciones que son de ruta, se agrega un producto y es la urea líquida, que es un producto que utilizan los camiones que tienen una tecnología nueva, digamos que se llama Euro 5, Euro 6. Esos camiones, aparte de utilizar diésel para funcionar, utilizan este producto para que funcione como un neutralizador de emisiones de gases, para que no sean contaminantes. Bueno, este producto tiene un tanque el camión donde va a cargar también y en las estaciones van a tener que tener cómo despachar. Entonces hemos diseñado un módulo, que es como si fuera una pequeña mini estación de Adulú, que se llama el producto este, donde van a tener cómo almacenarlo, cómo despacharlo, cómo recibirlo, y siempre manteniendo las características del producto, que es un producto sensible a la luz, sensible al calor. Entonces, bueno, el módulo este tiene inflación térmica, tiene calentador, enfriador, y bueno, tiene una serie de características como para poder tener el producto en la estación de servicio, poder despacharlo, y bueno, próximamente los van a empezar a ver, van a ver unas especies de casetas, así como si fuera un shelter, un generador, parecen, y van a tener también un sistema de despacho para que los camiones puedan cargar directamente ahí. Hasta ahora, como el consumo era muy chico, lo manejaban con bidones, pero ya cuando el parque de camiones va renovando, y hay muchos camiones nuevos que utilizan este producto, ya requieren tener un sistema de almacenamiento y despacho. Está buenísimo. Es un avance de lo que ya Bertoto desarrolló como módulos de estación de servicios móviles, digamos que es un agregado más a estas características técnicas que tiene que tener. Claro, sí, tiene similitud con los módulos que vos comentás de estaciones de servicio. Esto es algo más chico porque, bueno, por ejemplo, un camión utiliza el 7% de este producto en relación al combustible que utiliza, con lo cual el almacenamiento o la cantidad de producto que hay que tener en la estación es menor comparado con la cantidad de combustible que tiene que tener la estación de depósito. Pero sigue un poco la misma idea, el tema modular, el tema de que se fabrica todo en planta, y, bueno, hemos participado en una licitación en YPF que la hemos ganado, convirtiendo con algún equipo de Polonia. Así que hoy van a ser nuestros los productos. Y, bueno, este mismo producto ya lo veníamos vendiendo en Chile, que Chile venía un poquito más adelantado que Argentina en lo que respecta a la norma de los camiones. Entonces, como ya los camiones estos con esta normativa funcionaban antes, requirieron antes del equipamiento. Pablo, yo al comienzo de la nota decía que, obviamente, para Marcos Juárez es un orgullo ver Toto Bolione, pero también a nivel argentino es un orgullo, porque sabemos que se sigue desarrollando también el comercio exterior y que nos representan muy bien en muchos lugares del mundo, ¿no? Sí, sí, así es. Justamente, bueno, esta semana hemos participado de una licitación y ganamos una provisión de tanques para Jamaica. Estamos ahí en plena licitación de un muy buen tender que han hecho en África para proveerle tanques a Puma. Nosotros, bueno, hubo años en que le hemos vendido grandes cantidades de tanques a Angola, a Mozambique, a Namibia, a Congo y, bueno, y distintos países de África. Bueno, ahora justamente han hecho una licitación que, bueno, esperamos que nos vaya bien. Y, bueno, en Chile seguimos también muy sólidos, ya hace más de 20 años que estamos en Chile. Allá le proveemos tanques a las petroleras, a COPEC, que sería el IPF nuestro, pero de Chile. Y, bueno, y el resto de las petroleras y también todo lo que es minería. Estamos haciendo ahí un trabajo intenso, tanto en Argentina como en Chile, como para ampliar un poco ese mercado, que sabemos que es un mercado que está traccionando mucho. Incluso, bueno, en Argentina, un mercado que es, por lo menos, uno de los mercados que nunca paró, que estuvo como esencial en estos últimos años. O sea, tiene una muy buena perspectiva. Entonces, en Chile, que, bueno, ellos son número uno en lo que es minería de la región, estamos proveyendo también equipos para ellos. Y desde hace unos años, una novedad, por lo menos para nosotros, que son unos sistemas de tanques para generadores de energía, y eso también está teniendo muy, muy buena aceptación en Chile. Y nosotros, en este caso, competimos contra Estados Unidos. Entonces, de la región somos los únicos que tienen la tecnología para fabricarlo y al competir con Estados Unidos, nos quedamos bien con el tema del flete. O sea, eso nos posiciona bien en la región. Así que, bueno, estamos trabajando mucho en Chile con esto y ahora queriendo iniciar algo en México también. Es un mercado diverso, escuchándote hablar, obviamente, el que atienden, y eso me imagino también que exige una evolución permanente, como decías vos, en base a las necesidades que van teniendo esos diversos mercados. Sí, sí, yo creo que para nosotros es fundamental la fabricación bajo normas internacionales. Muchas veces cuando no te conocen en algún país lo que prevalece en ese momento es con la tecnología y con las normas que vos contás. Seguramente si vos fabricás de acuerdo a una norma americana, alguna norma europea, es porque te han venido, te han homologado, han visto que tu planta cuenta con las condiciones de seguridad y la tecnología que requiere. Entonces, vas a hacer una especie de carta de presentación el hecho de que una empresa de Argentina, que muchas veces Argentina no es un país conocido a nivel mundial, o por lo menos tampoco es reconocido por ser un país que a lo mejor le aporte mucha tecnología al mundo. Entonces, el hecho de fabricar bajo normas americanas, y esto siempre nos va a beneficiar, nos ha posicionado muy bien. Pablo, abrazo enorme, gracias por la atención y seguramente en contacto conociendo las novedades en este año tan especial y particular para Bertotto. Abrazo enorme. Vale, muchas gracias. Bueno, siempre nos dan la posibilidad de comunicar las cosas que nos pasan y las cosas que hacemos, y bueno, para nosotros eso es muy importante. Así que te agradezco mucho. Y en vos a todos los integrantes de la pirámide, desde el primero hasta el último empleado de Bertotto, que sabemos que defienden la camiseta de buena manera y por eso también el éxito de la empresa. Abrazo enorme. Gracias, un abrazo. Chao, querido. Pablo Capogano es gerente comercial de Bertotto Bolione, aniversario número 73. Además recorrimos lo que tiene que ver también con el presente, con la actualidad de la empresa, y lo que tiene que ver con los proyectos a nivel nacional e internacional.